No, bueno, primeramente estoy muy agradecido por talleres. Me sentí muy bien en el entrenamiento. Los muchachos me trataron de una manera de ir gracias a ellos y a seguir sumando con el equipo, ¿no? Sí, bueno, yo le apretaría al equipo con goles, con regreso, ida, hacer todo lo posible, hacer todo el esfuerzo para que el equipo esté bien, ¿no? Que tenga tabla de arriba. Juego de volante, me gusta más de volante por fuera. Pues me siento muy cómodo ahí. Y si será el profesor me coloca en otra posición, lo haré con la misma manera, ¿no? Sí, bueno, yo también me siento muy orgulloso de representar esta camiseta que tiene más de 100 años de historia. El equipo va de cuarto. Yo seguiré haciendo trabajo para conseguir el objetivo, ¿no? Que es ir para un torneo internacional. Tengo que seguir trabajando para conseguir que es la Copa Internacional. Pero el primer objetivo es que es contra San Lorenzo, ¿no? Bueno, yo me esforzaré en estos días, ante el partido del miércoles, que es un clásico, y me gustaría debutar y hacer historia aquí, ¿no? Los muchachos me trataron muy bien desde el primer día, desde que estamos en el aeropuerto, me trataron muy bien la gente, y muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!